Gracias a ustedes por la invitación, por el tiempo, por la disposición, a quienes están conectados desde ya, quienes han estado pendientes todos estos días en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales, preguntando sobre la webcam. Aquí estamos, disponibles y dispuestos para responder todas sus preguntas, sus inquietudes y para compartir un ráctico con ustedes. Yo antes quiero hacer como una aclaración para que toda la gente conozca y sepa que protagonistas de nuestra tele este año tienen una página exclusiva dedicada al contenido específico del reality. Entonces nada, para que ingresen a www.protagonistasdenuestratele.com ahí van a encontrar capítulos, galerías, notas, incluso notas pasadas de nuestro reality del año anterior. Iniciemos con la pregunta que te hace César Camilo, que te pregunta ¿Cómo ha cambiado tu vida, Elianis, a partir del momento de que participaste en el reality hasta la fecha? César, hola. ¿Qué te digo? Me ha cambiado la vida en muchos aspectos. Yo vivía en Barranquilla, estaba dedicada a mi baile y a mi carrera. Me presenté a protagonistas con la inmensa ilusión de entrar a Casa Estudio, de buscar una oportunidad en el medio, de darme a conocer, de salir del anonimato, de borrarme un montón de pasos, de descubrir muchas cosas en mí, de empezar a aprender, pues empezar a aprender básicamente esto de la actuación, de esto yo soy muy nueva, ¿no? Entonces salí de protagonistas y me he quedado viviendo en Bogotá, preparándome un año entero. Estaba haciendo teatro a nivel nacional, estoy con tres obras ahorita, preparando el show de implo del Teatro Santa Fe para este año. Y bueno, mi vida ha cambiado para bien. La salida sí fue un poquito dura, de eso hablamos más adelante, pero haciendo un balance general ha sido ganancia. Ha sido ganancia en el plano personal, ha sido ganancia en el plano profesional, ha sido ganancia desde todo punto de vista. Protagonista me cambió la vida de una forma positiva. Bueno, y mencionando ahorita eso de los planos, digámoslo a nivel de tu forma de ser, de tu percepción de la vida, ¿ha cambiado, cambió de alguna manera la manera de ver el mundo de Elianis? Sí, ¿sabes? Hay muchas cosas de las que de pronto no puedo opinar tan libremente, o por muchas cosas. Hay cosas de las que me gustaría hablar y no puedo, pero dentro de lo que puedo te cuento que es otra Elianis. Vivir una experiencia como un reality te cambia la vida. Si bien es cierto, un reality es complicado por aquello de la competencia y de que no es fácil convivir siquiera con la gente que tú conoces y que tú amas. Es mucho más difícil convivir con gente que tú no conoces y que está puesta estratégicamente para chocar entre sí, porque en medio de todo eso el rating es, yo creería que el 80% del programa, perdón, si está mal dicho. Entonces, aprender a convivir con competidores. No hay nadie es amigo de nadie, todos están compitiendo, todos incluso los que dicen, no estoy por el premio, están por el premio. Todo el mundo está buscando el premio, todo el mundo está buscando la fama, todo el mundo está buscando ser el mejor, todo el mundo está buscando ser el más bueno, el más buena gente. Es complicado. A mí personalmente me enseñó mucho. La paciencia no es una de mis virtudes y es mi tarea del día a día. Yo he sido muy infantil en muchas cosas, he sido muy imprudente, muy impulsiva y pensé que era mucho más fuerte cuando entré al reality y me di cuenta que no. Ser fuerte no es tener un carácter fuerte, ser fuerte no es tener determinación, ser fuerte no es estar seguro, no. Ser fuerte es saber ser inteligente en circunstancias de depresión, en circunstancias difíciles. Eso es ser fuerte, es ser inteligente, prudente y paciente. Entonces me di cuenta con protagonistas que no soy tan fuerte como 40 estaba, pero bueno, todo eso es aprendizaje. Afortunadamente, tengo apenas 25 años, entonces lo que tengo es vida, fortaleza y disposición. Lo que te queda es camino para que sigamos aprendiendo y creciendo todos los días. Total. Bueno, un paréntesis pequeño y es a la gente que se va conectando a esta hora, recuerden que pueden enviar todas las saludos y preguntas a Lianis al hashtag numeralwebcamrcn, a las cuentas en Twitter, arroba canal rcn msn com, a la cuenta en Twitter de protagonistas que es arroba protagonista rcn o a tu cuenta en Twitter. Arroba Lianis Garrido. Arroba Lianis Garrido. Es la única cuenta que tengo. Por cierto, amiguitos, no tengo Instagram. Ese Instagram que hay por ahí con más de 11 mil seguidores no es mío. Yo sigo con Blackberry, ¿no? No tengo teléfono inteligente, smartphone, iPhone, no tengo Instagram todavía. Entonces, solamente tengo Twitter. En mi página de Twitter, abajito, en descripción, hay un link que es mi página en Facebook. Es mi única página. Hay muchas páginas que opinan, yo no opino en mi Twitter ni de religión, ni de fútbol, ni de política para evitar más polémica, ¿no? Hay muchas páginas en Facebook que hablan cosas que no pienso, que no pino, que suben fotos, que no sé dónde las sacan. Entonces, no son mi única página en Facebook. Estaba más bien encaminada a impulsar eventos y actividades de mi fundación Construyendo Sueños y las fotos de mis books, las fotos profesionales para farandulear y para fotos del día a día. Por eso tenemos Twitter. Gracias. Ok, ahí está entonces la aclaración de Lianes. Ahora que se presenta pues esta nueva oportunidad para que los colombianos sean, como dice el mismo eslogan del reality, la nueva cara de la televisión colombiana, ¿qué consejo le darías tú como ex participante a esos nuevos aspirantes, a esas personas que por tanto tiempo se presentaron en las diferentes ciudades? ¿Qué consejo le darías, digámoslo a modo de comportamiento, de talento, qué consejo le darías tú desde tu experiencia? Si hay algo que he aprendido yo en el cortitico tiempo que llevo de pronto en el medio, en el tiempo en el que estoy literalmente arañando paredes, buscando oportunidad, presentando castings, es que protagonista no es cumplir un sueño. Aquel que va a presentarse a la fila y que pretende entrar a Casa Estudio y cree que con esto se va a hacer millonario, famoso y exitoso pierde el tiempo, ¿no? Esto es una puerta, es la primera puerta, es el primer paso. Esto no es fácil. El que tenga en verdad la vocación para dedicarse a la actuación tiene que tener mucha fuerza, tiene que ser muy disciplinado. En muchos casos la disciplina vence el talento. Hay gente muy talentosa pero muy indisciplinada y no triunfa. Hay gente muy bella. Todos los días hay una mujer más bella que la anterior en este medio, un hombre más guapo que la anterior, todos los días hay uno más joven. Entonces no crean que protagonistas los van a ser exitosos y millonarios. Este es el primer paso. El que esté dispuesto a darlo tiene que ser muy inteligente, muy perseverante y muy paciente y sobre todo aprender a luchar contra su peor enemigo que en este caso es uno mismo. ¿Sabes por qué? Uno cree mucho en sí mismo, de la boca para afuera, pero por dentro estás lleno de temores y bajo el encierro, bajo las circunstancias a las que van a estar sometidos en Casa Estudio, bajo el estrés de las pruebas del cara a cara, bajo el estrés de escuchar los cuchicheos en las otras habitaciones porque las paredes son falsas. Es muy fácil que se te salgan los famosos demonios, podemos decirles así, o que se te salgan... ¿Empiezas a conocerte a ti mismo? Sí, y que de pronto en medio de las circunstancias no sepas jugar. Hay que tener en cuenta siempre que en medio de que es un concurso y que es un reality, esto es una prueba para ti mismo. Ahora, esto es una opinión muy personal, ¿no? A mí por todo me crucifican. Si digo blanco me crucifican, si digo negro me crucifican, siempre me están molestando. De todas maneras lo voy a decir. Personalmente pienso que estos realities no los gana el más talentoso y no los gana siempre el más inteligente. Los gana el más paciente. Y los gana, perdón, el que sepa actuar fuera de la prueba de talento. Así que amigo que me estás viendo y vas para la Casa Estudio o tienes el interés de presentarte en una próxima versión o si ya te presentaste, te llamaron preseleccionado, ten en cuenta lo siguiente. Sé paciente, prudente, inteligente, auténtico, eso sí, ¿no? Basta de mascaritas porque es que es muy fácil que se le caigan a uno la mascarita a la primera semana de haber ingresado, ¿no? Todo el mundo entra como el mejor hijo, el mejor hermano, el mejor novio, la mejor novia, el mejor ciudadano, el mejor colombiano y oh sorpresa, ninguno lo somos. Entonces hay que ser muy inteligente muchachos y sobre todo esforzarse mucho en las pruebas de talento porque malo que viene al salir de Casa Estudio, eso sí cuenta mucho. Mostrar que ganaste protecciones por mérito, que hiciste buenas pruebas de talento, que fuiste disciplinado, que estuviste atento en las clases, que ganaste puntos positivos, todo esto cuenta. Entonces recuerden que están jugando, pero se están jugando posiblemente su futuro. Ok. Haciendo de pronto un viaje al pasado en su momento cuando estuviste en la Casa Estudio, nos devolvemos al pasado y dejamos, ¿qué te puedes llevar de cada profesor o qué profesor recuerdas más que te enseñó? Genio Osorio. Ok, ¿por qué recuerdas tanto a Genio Osorio? Bueno, recuerdo a varios, ¿no? A mi profesor Raúl de dicción maravilloso, con él me reí muchísimo, sobre todo en las clases en las que hacemos voces de caricaturas, el tema mío de la dicción y del acento, con él aprendí muchas cosas. Pero Jenny, Jenny es una mujer que aparte de talentosa es un hermoso ser humano, es una niña muy completa, es... Tú sabes, cuando tú conoces a alguien, estoy segura que te pasa. Te dan ganas o de darle la mano, o de darle un beso, o de darle un abrazo, o de decirle hola de lejitos. ¿Tener algún tipo de acercamiento? Eso se llama química. Eso es energía. A mí personalmente Jenny me da muy buena energía y muy buena química. Es muy profesional. Además, a mí me encanta mucho el tema de la expresión corporal. Ya había tenido la oportunidad de estudiarlo antes de protagonistas. Y en verdad, yo entraba a clase de ella con los ojos cerrados, pensando en que iba a ser buena la clase y que además de eso, ella iba a ser muy imparcial con el tema de los puntos, ¿no? Entonces, Jenny me parece una bacana y la energía con ella en clases es estupenda. Genial. La disfrutabas. Vamos por ahora con saludos. Vamos a hacer un break para los saludos que te envía por acá la gente. No sé si alguien te está escribiendo. Sí, voy a mirar por acá, voy a mirar por acá quiénes están conectadas y conectados en mi Twitter. Caramba. Bueno, por acá, por ejemplo, Gianfranco te pregunta ¿cómo te consideras, Elianis, una persona conflictiva o celosa? Bueno, aquí ya nos estamos saliendo un poquito del tema de protagonistas y nos vamos a conocer un poquito más. Ah, no te preocupes. Entonces te pregunta Giancarlo, perdón, Gianfranco te pregunta ¿cómo te consideras conflictiva o celosa? No, yo pienso que todos somos celosos cuando amamos, ¿no? Pero celosos en buena medida. Todos somos celosos a veces con nuestro trabajo, somos celosos con nuestras familias, somos celosos incluso con nuestro cuerpo. Yo soy una mujer precavida, más que celosa. Aquello de las películas sí, conmigo no va. Uno como mujer sabe cuándo celar, entre otras cosas. Entonces en algún momento de mi vida he sido muy celosa cuando ha sido meritorio. Y lo de conflictiva, no. Yo soy muy fresca. La gente que me conoce en verdad, la gente que ha hecho parte de mi vida más de mes y medio, más de una hora al día que se muestra un reality, la gente que ha crecido conmigo, que ha estudiado conmigo mi carrera, la gente que ha trabajado conmigo sabe perfectamente que no, no soy conflictiva. Yo soy una mujer de temperamento fuerte, pero soy una mujer, me considero muy trabajadora, me considero perseverante y en medio de todo me considero, perdón, esto puede, otra vez, ahora me insultan. Ve lo que te digo. Modestamente, modestamente me considero justa. Creo que por eso soy tan mala abogada, ¿no? Porque en Colombia lo legal no es justo y lo justo no es legal. Entonces no pude ser buena abogada, no pude ejercer y litigar bien porque no voy de acuerdo con muchas cosas. Entonces, no, conflictiva no. Yo soy más bien chévere. El 80% del tiempo. Ok. Vamos por aquí con un saludo bien especial que te envía Leandra. Te dice, más que preguntarle a Lianis, quiero decirle que Dios la bendiga, te apoyamos mucho, eres una admiración. Te saludan desde Florencia Caquetá. A la gente divina de Florencia Caquetá, a Leandra, que estuvo en un evento en el que estuvo en un centro comercial. Le mando un beso y un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por el apoyo en el concurso en el que estamos por ahí. Muchísimas gracias por estar pendiente de todo, por los mensajes, por las foticos. Mi Dios me los bendiga. Florencia, nos vemos muy pronto, por cierto. No solamente a Leandra, también quiero mandar, perdón, ¿puedo? Claro que sí. Quiero mandar un saludo muy, muy grande a mis club de fans. A mí la palabra fans no me gusta mucho, de paso les cuento. Pero bueno, a los clubs de niñas y de gente que me apoya, que me manda besitos, cariños, bendiciones, oraciones todos los días, todas las noches y que está pendiente de lo que hago. En especial a mi club de fans de La Guajira, de María Paula, que está conectadísima, que es EGST Forever. Un besito, las quiero mucho. También le quiero mandar un beso a Arroa Yanis Colombia. Quiero mandarle, ay Dios mío, son un montón, pero a todos los adoro, a Siempre Contigo Elige. Quiero mandarle un beso a, a quién más, Andrea Marín, que vive pendiente, que está conectadísima ahorita con la webcam. Un besito a Andrea. Quiero mandarle un beso muy grande a Laura Ávila, a Melissa Porras, a Valentina. Bueno, ahorita seguimos. Seguimos con los saludos porque hay muchísima gente conectada y preguntándote muchas cosas. Por ejemplo, por acá Jessica Gómez te pregunta, Elianis, ¿qué es lo que más extrañas? No, mentiras, ¿qué es lo que más te gustó de estar en la casa estudio? Hay muchas cosas chéveres, muchachos. Estar en casa estudio, en medio de la presión de las cámaras, de que no tienes intimidad, de que incluso para ir al baño es un poquito incómodo, de que muchas niñas, perdón, lo voy a decir, se maquillaban la cara antes de cepillarse los dientes y vivían todo el tiempo así, como pendiente de verse hermosas en la cámara. Yo soy muy gamincita. Perdón, me regañaban porque no me maquillaba, porque no me peinaba, porque andaba en tenis, porque no me ponía tacones. Esa soy yo, ¿no? Yo soy muy fresca. El 80% del tiempo en mi vida cotidiana ando en tenis, en licra y en sudadera porque yo soy de las que pienso que prefiero estar cómoda que verme bonita. Perdón, bonita, bonita no soy. Por ahí hay un dicho que dice, bonita no soy, pero tengo mi poli. Entonces, cosas chéveres en protagonistas, hay, que la nevera siempre estaba llena. ¿Comida? Sí, mucha comida, por eso nos engordamos todos. Todos nos engordamos. Yo me pego una engordada horrible, pero bueno. Eso, lo otro, las fiestas. Están súper divertidas. Además, tener artistas súper VIP en una fiesta solamente para ti y tu grupo. Prácticamente privada. Lo máximo, ¿no? Eso de re. Yo nada más alcanzé a estar dos veces en la piscina y el agua no era muy rica. Perdón, es más rica en la costa. Sorry. Pero cosas chéveres, chéveres, los amigos. Con Mateo Forge, una amistad muy linda. Con él me divertía muchísimo. Con Edu la pasé súper. Manuela, Manuela fue muy importante para mí en casa estudio porque a pesar de lo que mostraron de mano, ¿no? Que era solamente una hora al día la mostraban siempre peleando, casi siempre. Conmigo personalmente, Manu fue un sol. Me cuidó, me quiso, me apoyó. Y por supuesto, Sebastián. Sebastián me hizo la vida feliz en casa estudio. Creo que de no haber sido por Sebastián, posiblemente no habría pasado tan chévere en casa estudio porque tener una ilusión allá adentro. Además que yo entré así súper. No. Yo un romance jamás, nunca en la vida. A ver, por Dios, yo voy a competir, voy a ganar, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega uno y se tropieza con un muchacho como estos. Bendito sea Dios. Así o más tierno. Derretida. Absolutamente toda la relación que tenías. Sí, total. Bueno, y precisamente acá te preguntan cómo va tu relación con Sebastián actualmente. Bien, bien. Sebastián, yo ya cumplimos un año y un mes. Vamos a cumplir un añito y dos meses. ¿Cómo se pasa el tiempo? Vivimos juntos. Desde que salimos de protagonistas vivimos juntos. No ha sido fácil. Afuera se ha ido otro reality, ¿no? El de la vida real. El de la vida real. Y es mucho más complicado el tema de la convivencia porque adentro no están las presiones de las deudas, adentro no están las presiones de las responsabilidades, del trabajo, del medio, de los chismes, de la gente atrevida, de la gente metida. Adentro no estábamos con todo este tipo de cosas que afuera hemos tenido que enfrentar. Afortunadamente hay amor y aparte de que hay amor, hay una relación muy bonita. Nosotros somos muy, muy amigos. Hemos formado un hogar. Nosotros hemos sido apoyo el uno para el otro. Han habido momentos difíciles y complicados, pero él me ha demostrado que para tú tener una relación exitosa no necesitas solamente amor. Necesitas confianza y necesitas mucho respeto. Y en este medio necesitas un ingrediente más que creo que es el más importante y es ser fuerte. Porque aquí cualquier cosa te puede derrumbar. Un chisme, un soplito, una llamada, gente malintencionada, gente interesada. Aprendes tú a ver quiénes son tus amigos y quiénes no. Entonces, con Sebas estoy muy bien. Muchas gracias a todos los que nos inventan chismes, a todos los que nos quieran, a todos los que nos odien. Todo está perfecto. Gracias. Perfecto no está, pero todo está sobre ruedas, aprendiendo, creciendo, amándonos. Gracias. Estamos juntos. Listo. Por aquí, Carito720 te pregunta, Elianis, si te ofrecen volver a la Casa Estudio, ¿lo harías de nuevo? ¿Participarías nuevamente en este reality? Qué difícil responder todas esas preguntas con una cámara enfrente. Sin una cámara soy más chévere, créanme. Soy mucho más espontánea. Más relajada. ¿Volvería a Casa Estudio? ¿De pronto volvería? Pero la pregunta es ¿a convivir? No, si volverías a presentarte pues al reality para evitar la Casa Estudio durante, qué sé yo, tres, cuatro meses. No. No lo harías. Perdón, si me pagan, sí. Hablemos en términos claros. A todos nos mueve la plata y 50, 20 millones de pesos le caen uno bien para pagar un par de deudas. Yo volvería a un reality siempre y cuando fuera un reality al aire libre. El tema del encierro conmigo no va. No soy tan fuerte. Y es muy complicado. Además que yo pienso, perdón, con los que van a otro reality después de haber ido a uno y vuelven a ir y vuelven a ir. No tengo nada en contra. Pero ya con un reality tuve la experiencia. Gracias. Gracias. Y continuamos con los saludos que te envían por aquí. Lissete dice, saludos desde Cincelejo. Sucre, te queremos un beso enorme. Por acá te dicen, por favor, saluda a tus alienistas. Así, mejor dicho, con la palabra. Este es un saludo muy especial, el más caluroso, el más tierno, el más amoroso. No es lambonería, es cariño de verdad. A mis alienistas, a mis princesas, a ese montón de niñas que todos los días están conectadas con los clubes de fans, votando, mandándome mensajes, foticos, collage. Las quiero muchísimo más de lo que se imaginan. No las doy retuite a todo porque nos volvemos locas. Pero ustedes saben que trato de contestarle a todas, al menos por DM, de mandarles besitos. Las quiero mucho. Gracias, en verdad por el apoyo a mi gente de Cincelejo, de Valledupar, de Montería, de La Guajira, de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Medellín, Bogotá, etcétera. Colombia, bendita seas. Gracias por el apoyo a mis muchachas. Y espero que sigamos creciendo como familia y que sigamos unidas. Por acá te están pidiendo, por favor, que le envíes un saludo a Andrea Quintero. Dice que te desea lo mejor para tu vida y te saluda desde Tunja. Andrea Quintero se llama. No he podido conocer Tunja, Andrea. Ojalá me inviten, ojalá pueda ir por allá. Te mando un beso y un abrazo, vean. Muy grande. Gracias por estar conectada con la webcam. Ok. Por aquí. Voy a mirar por aquí. Voy a mirar por aquí porque me tienen, me tienen el tweet, mejor dicho. Te están saturando de saludos y preguntas. Vean, ya me están insultando que por qué dije que volvería a un reality si me pagan. Ah, entonces, ¿qué digo? No, yo no volvería nunca. O sí, por supuesto. No, a ver, seamos sinceros, ya no estamos concursando. Es que, ¿quién entiende a la gente? Si uno es sincero malo y si no es sincero también. También es. No, es que tenerlos contentos es muy difícil. Un saludo para Elianis y Seba CF, que están conectadísimos. Laurita, gracias por todo, muñeca. A Meli07 Vélez, mi Meli hermosa, le mando muchos besos. Y a Nicole también. A Sebanis por siempre, que es fan, Elianis, también les mando muchos besitos. Ahorita le respondo por acá a todos. Por ahí ella va a seguir conectada, respondiéndole pues a toda la gente que se conecta. Llegamos con las preguntas. Claro que sí. Volvamos nuevamente al pasado, pero mucho más atrás. ¿Recuerdas? No sé si cuando tenías unos 10 a 13 años. Tengo muy buena memoria. Tienes buena memoria. Ok, entonces esta pregunta aplica perfectamente. Cuando tenías más o menos esa edad, ¿qué querías ser a futuro? ¿Con qué soñabas ser? Actriz de cine. ¿Siempre quisiste ser actriz? Siempre quisiste ser actriz, pero ¿sabes? Yo siempre tuve como esa vena artística. Yo de niña estudié pintura, estudié modelaje, estudié danza, estudié teatro. A mí me gusta escribir, adoro la poesía en prosa, adoro los cuentos cortos, estudié pintura un tiempo de mi vida, es uno de mis hobbies y mis pasatiempos favoritos. ¿Pintar? Sí, adoro pintar. No crean que soy piti picazo, no, tampoco, pero hay algo mis mamarrachos bonitos. Sí, mis mamarrachos bonitos. Pero, no, a los 13 años tenía sueños muy claros. Yo quería ser reina del carnaval de Barranquilla. Eso no tenía, eso era lo mejor dicho, el top. Yo deseaba ser reina del carnaval. De hecho, creo que todas las niñas barranquilleras lo deseamos, sobre todo las niñas que somos bailarinas, que hemos sido bailarinas de comparsas, que vivimos el carnaval. Nosotras vivimos y respiramos por el carnaval. Yo deseaba ser reina del carnaval de Barranquilla. Ya como a los 15, desee ser alcaldesa. ¿No? A mí el tema de la política como arte de gobernar el pueblo, porque me mueve mucho la labor social y me mueve mucho los niños. Yo soy matada con los niños, ¿no? Bueno, pero ahora lo estás logrando con tu fundación. Sí, pero no con la política. Y ahorita digo, yo en qué momento pensé ser política, por Dios. No, 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 eso no va conmigo. Logré ser reina del carnaval, eso fue un sueño cumplido, pero siempre desee ser mi ídolo, por decirlo así, mi artista favorita, de hecho por ella aprendí a bailar, es Shakira. En muchas cosas es mi ídolo a seguir, entonces en algún momento yo desee ser como Shakira, pero no canto, no canto sino en el baño y de pronto con un par de tequilas, tengo una voz horrible. Entonces yo dije... Pero lo disfrutas y te gusta. Ah, me encanta, yo no puedo, amiga, amiga, yo no puedo ver un karaoke. Yo veo un karaoke y ya estoy, ese es el mejor plan para mí. Pero sí, a los 13, 15 años deseaba ser artista de cine, así, no como Marilyn Monroe, no, pero sí deseaba ser una Penélope Cruz, una Salma Hayek, sí, una latina en Hollywood. Lo sigo soñando. Bueno, y ahorita de pronto llegas allá. Lo que hay es tiempo. Todo, exacto, lo que queda es camino por recorrer. Así es. Bueno, continuamos por acá con las preguntas. De no haber sido, bueno, de no haber pertenecido a los medios o a estas, digámoslo, carreras afines a los medios, ¿qué te hubiera gustado estudiar? Lo que estudia Derecho. Habría sido una abogada de familia, habría sido jueza de familia, magistrada de familia, habría luchado por la niñez en mi país y habría metido a la cárcel a todos los papás irresponsables, a todos los papás maltratadores, a todos los tipos violadores, a toda la gente que... Que hace tanto daño. Exacto. Definitivamente habría sido... ¿Pero terminaste tu carrera? Yo soy abogada titulada, terminé en el 2009, ejercí dos años como conciliadora de familia en mi ciudad y ahorita estoy un poquito alejada, estoy esperando el próximo año si Dios quiere poder hacer mi posgrado, pero ya no otra cosa, ¿no? Yo desea hacerlo en Derecho Laboral, conciliación laboral. Ahorita lo que quiero hacer es esto, entonces quiero especializarme en Derechos de Autor y Propiedad Intelectual, Marketing Artístico. A la orden si necesitas de pronto alguien que te asesore en contrataciones. Ahí estás tú para ayudarnos. A la orden. A usted y al resto de la gente del canal. Elianis Garrido. Ahí está Elianis entonces para ayudarnos. Hablemos un poquito de la oportunidad que llegó a tu vida con Muy Buenos Días. ¿En qué momento te ofrecen esta oportunidad de darle como ese toque de sabor y de movimiento y de baile al programa? Fíjate que a veces uno no persigue las cosas y le llegan y a veces uno araña y araña ni nada que le sale. Lo de Muy Buenos Días yo no lo sospeché, no lo busqué. Un día invitaba al programa, un viernes que Jota me invitó a jugar, me preguntó que si yo seguía bailando y yo le dije Jota, yo sigo dando mis clases. Yo trabajo con mujeres aquí en Bogotá, enseño a bailar, tengo un taller para mejorar tu figura, adelgazar o subir de peso, dependiendo, con una amiga nutricionista. Entonces empecé a hablar con él de esto y me dijo ven, ¿por qué no hacemos lo de los eróticos? Ya yo los había visto y sabía perfectamente que no eran precisamente la rutina de ejercicios así retrabajada y con el grupo de bailarines más espectacular. No, todos son re chéveres. Mi cuerpo de bomberos que les mando un beso muy grande, son muy chéveres, sobre todo Bon Jovi que no me deja concentrar. No, pero ¿cómo logras? No, no se puede, no, no se puede. Lo logras, hasta cierto punto uno dice esta mujer, ¿cómo no se ríe con ese? No sé, yo soy muerta de la risa. Además que lo hacemos en una sola toma, ¿no? Eso va al aire y como fue fue, como salió, salió. Lo disfruto mucho, me llegó sin querer, Jota me hizo la propuesta, me dijo ven hagamos esto dos veces a la semana, chévere como para que te mantengas vigente, para que la gente te vea. ¿Quién quita que pueda salir de acá? Uno nunca sabe y bendito sea Dios, empecé con ellos hace dos meses y gracias al programa, gracias a la oportunidad que me ha dado, muy buenos días y sobre todo gracias a la acogida de la gente, ¿no? Porque la gente es todo en este medio. La gente es todo, tú puedes ser el más talentoso, el mejor actor, el mejor bailarín, el mejor presentador, que si la gente no ve tu programa, fracasaste. Entonces gracias a los buenos comentarios, a que la gente se divierte, la pasa bueno y disfruta, hemos seguido. Vamos a seguir un par de meses, si Dios quiere, en el programa y después miramos qué oportunidad se nos presenta. Ok, por aquí Gianfranco te pregunta, ¿cuál o cuáles son sus hobbies o pasatiempos favoritos? Por favor envíame un saludo a Cúcuta, norte de Santander. En Cúcuta estuve en diciembre en un desfile y me fue divino, la gente es divina, es muy parecida a la gente de Barranquilla. Además por el clima, la gente es muy chévere. Te mando un beso Gianfranco. Mis hobbies, adoro bailar, ¿no? Yo bailo creo que hasta llorando. Pero eres de las que se para frente al espejo como mucho. Hacer rutinas, yo no puedo ver una cronografía nueva porque voy, soy YouTube, play, pausa, play, pausa, play, pausa, hasta que me sé los pasos. Además que me mantiene en forma. Bailar para mí es una manera de exorcizar mis temores, mis tristezas, mis rabias, mis frustraciones. Bailar me llena, me gusta bailar, adoro escribir, escribo mucho. Sobre todo cuando no estoy en mis mejores días, soy más productiva, un poquito más brillante, irónicamente. Bueno, no, porque de pronto de ahí te agarras para empezar a escribir. Yo no le llamo inspiración, yo le llamo... yo le llamo... ¿qué? motivaciones. ¿Por qué son motivos? Sí, y me gusta mucho pintar, ¿no? Yo pinto mis mamarrachos cada vez que puedo, hago mucho ejercicio. Y adoro cocinar, Sebas lo sabe. Antes, antes, ¿sabes? Antes yo era muy malita para la cocina porque yo vivía sola. Entonces yo era atún y galleta, ¿no? Abro la lata de atún, echo la galleta, ahí estaba la cena. Pero era muy floja con eso, sabiendo que mi mamá me enseñó a cocinar mucho. Ahorita, viviendo en pareja así, disfruto mucho cocinar. Además, que el plan es súper rico, lo disfruta uno. Pero yo leo, escribo, pinto, bailo y duermo. Soy muy mala para la televisión. De hecho, pésima, no veo mucho... Me veo un noticiero al día porque también es un montón de noticias tristas. No, no más. Noticiero al día, no me gustan las novelas, ni los realities, ni los... Me gustan los programas musicales. Entonces, soy menos TV y más radio. Ok, pero si lo prendes de pronto, entonces es para ver una película. ¿Qué tal para el cine? Excelente. ¿Te gusta el cine? Excelente, sí. Aunque, para ser sincera, Sebastián, yo somos adictos a comprar películas en DVD y mantenemos surtido el cajón de las películas. Entonces, en las noches, cuando llegamos ambos del trabajo y de nuestras obligaciones, a cenar y ver películas por lo general. Entre el modelaje, no sé si en su momento llega la presentación o la actuación, ¿con qué te quedas? ¿La actuación? Es que yo no soy presentadora. Yo he tenido la oportunidad de presentar eventos, de pronto porque soy figura pública, porque la gente sabe mi nombre, porque le vendo al empresario, pero yo no soy presentadora, no tengo pautas de presentación, no creo que tenga buena voz, no sé manejar las manos, yo no soy comunicadora social, yo no soy, yo nunca estudié modelaje ni pretendí ser una gran modela. A mí el modelaje me llegó como una gran casualidad a mi vida, fue una bendición de Dios. Yo soy muy bajita, pero siempre soy una mujer con curvas, adoro la fotografía, me gusta mucho la fotografía, entonces tuve la oportunidad en Barranquilla de hacer desfiles, en trajes de baños y otras cosas, hacer fotos. Una cosa llevó a la otra, afortunadamente, soy una mujer muy bendecida, Dios muy grande. Entonces, el modelaje no lo persigo, el modelaje no me trasnocha, no me preocupa. Cuando me llegan las oportunidades, chévere, porque económicamente me ha resultado muy beneficioso, porque además me ayuda a impulsar el nombre, a que se rieguen mis fotos y la gente me conozca, pero yo persigo única y exclusivamente la actuación. Yo sueño, en la lápida de mi tumba, aquí yace una actriz, Eliana Carrillo. Entonces ahí ya saben, pues... Para que sepan. Para que todos sepan. Ahorita no lo soy, no soy actriz, estoy ahí intentando serlo algún día. Ok, vas detrás de eso entonces. Voy detrás del cine, más que de la televisión y de las novelas lloronas. Ay, perdón, lo dije, ay no, retomemos eso. Más bien, continuemos por acá, te siguen saludando. Te saluda por aquí Eliana es Colombia, te queremos, te queremos salir. Ay, los quiero mucho, los quiero mucho, 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 mucho. André Quintero también te saluda, que por favor le envíes un saludo a Tunja, aunque ese ya lo habíamos enviado. Sí, sí, ya habíamos enviado el saludito a André Quintero. Julio Campo te dice, tienes un gran talento para ser actriz, quisiera verte en alguna producción de RCN. Yo también, amigo, yo también quisiera. Mejor dicho, pongamos la velita a la Ángel Chaguarda, a ver si nos hace milagritos. Eliana dice, si tuvieras la oportunidad de conocer algún país del mundo, ¿cuál sería ese primer objetivo, ese primer país en el que tú pensarías para estar? Egipto. ¿Por qué te llama la atención? Ayer me preguntó, eso Sebastián, ¿sabes? Estábamos en la casa almorzando y me preguntó que qué país me gustaría conocer. Y yo le dije, pues yo quiero conocer el mundo, ¿no? El mundo entero. Pero me encantaría conocer Egipto. Yo he sido muy seguidora de la cultura árabe. Me encanta la música árabe. Bailo desde que soy muy niña. El tema de las pirámides me parece fantasioso, me parece increíble. Me despierta mucha curiosidad saber la historia, cómo se construyeron. Me encantaría conocer los desiertos, la cultura, conocer un poquito más de la cultura árabe. Me encantaría viajar a Medio Oriente. Me da un poquito de miedo con lo de las bombas y esas cosas en Silvia y por allá. Pero sería chévere hacer un tour turístico por Medio Oriente. Me fascinaría. Bueno, de pronto te va a dar la sorpresa. ¿Será? Ay, amor. ¿O será que en mi vida pasada yo fui árabe o algo así? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Que me encanta, me fascina. Mi comida favorita es la comida árabe, además. Entonces, me encanta. Qué chévere, ojalá pudiera ir. Ojalá pudieras estar allí en el que. Ahora salimos de la webcast y me llegan las etiquetas de Egipto. De Egipto, de repente. Como fuera. Como fuera. Elianis, ¿cómo te enamoran? O bueno, digamos en este caso con Sebastián, ¿qué llamó tu atención de él para que te enamoraras? La dulzura. Para que tuvieras tanto cariño. La dulzura. A mí me gustan mucho los niños y me gustan mucho la gente que vive sin prejuicios, la gente que vive sin esas etiquetas de clasismo, racismo, feminismo, machismo, esas bobadas, ¿no? Que nos inventamos para creernos más que otros y que nos inventamos para sentirnos cómodos en una sociedad hipócrita en la que todo el mundo habla mal de ti. Incluso el que te besa en el cachitico. Sebastián es muy noble y es muy transparente. Lo que puedo conocer de él, ¿no? Porque uno nunca termina de conocer a las personas. No es eso. Pero me enamoró con detalles. Es muy tierno, es muy inteligente, es muy creativo, es muy romántico, tiene unos ojos preciosos. Además, no canta muy bien, amor, perdón, pero él vive cantándome canciones, todo le da lindo. Me enamoró. Yo no pienso que haya sido las circunstancias, como cuando salí de casa a estudio, mis amistades me dijeron, no, Eli, es que el encierro, porque de haber sido así no estaríamos juntos ahorita. Yo creo que más bien fue lo que te dije ahorita, la energía. Es compatibilidad de aquí, eso llama. A mí, yo nunca he tenido como un prototipo de hombre, ¿no? Y tuve un novio muy gordito, tuve un novio muy flaquito, tuve un novio bastante mayor y ahora Sebas. Entonces, no tengo como un prototipo definido, definitivamente me encanta el hombre dulce, el hombre tierno y el hombre que lleva a su familia, porque eso es muy importante para mí, ¿no? Mis hermanos son lo más importante que yo tengo en mi vida, el amor por mi madre. Entonces, definitivamente, si mi pareja no tiene eso claro en su vida, posiblemente no lo va a tener claro con sus hijos. Entonces, porque pues finalmente eres parte de su familia. Así es. Es parte de tu familia, bueno, y por el otro lado, ¿tú cómo lo conquistaste? ¿Cuál crees que es ese valor que tiene? Vanillando todo el día. El Dianis para enamorarte. No sé. Sebas dice que le gustó mucho mi carácter, que le gustó mucho mi fortaleza. Nosotros desde el primer día hablamos mucho, entonces, lógicamente muchas cosas no salieron al aire. Hablamos mucho del tema de mi fundación, de mi trabajo, de lo que he hecho, de mi familia. Yo me la pasaba hablando de mis hermanos. Entonces, habría que preguntarle a él cuando le toque a él hacer su... ¿Cómo lo enamoraste? Yo no intenté enamorarlo, eso lo dejo claro. Yo no estaba de conquista, no intenté conquistarlo. Creo que si hubiera intentado conquistarlo, no lo habría logrado, ¿sabes? Porque eso pasa. Una vez intenté conquistar a alguien, mi amor, y no me dio ni la hora. Y hiciste de todo y no lo lograste. Vea. Y con ella bastean que no hiciste. Yo bien chandosa, sin maquillaje, con un tomate aquí, en tenis, y él enamorado. Ah, ¿qué tal? Pero mira cómo es la vida de Irónica. Así es. Es un uva detrás de algo y por X o Y razón no llegas allá. Y después, más adelante, tenemos... Por ahí dicen que lo que es pa' uno, amiga, es pa' uno. Ajá. Y allá lo está esperando. Yo no sé qué va a pasar con el mañana, en un mes o en un año. Pero por ahora... De pronto nos separemos, pero yo trato de vivir el día a día. Exacto. Porque entre otras cosas, no sabe uno si los mayas en verdad se atrasaron y lleguen mañana y nos acaban el mundo. Entonces, ¿uno para qué hacer planes a largo plazo? Hay que vivir por el hoy y por el mediano plazo. Ok. Pienso yo, ¿no? Así es. Es que el futuro puede ser en un... Puede ser, no, es en un segundo. Es ya. ¿Qué tal que nos ponen una ola gigante? Ay, no, mentira, no quiero hablar. Ay, no, qué feo. Más bien, hablemos de cuál crees tú que es tu mayor virtud. ¿Cuál crees que es esa virtud que tanto te define o te destaca? Chanfles. No sé si sea una virtud o un defecto. Yo soy muy soñadora. Mucho. Y he sido una mujer de fe. Yo creo mucho en Dios, en mi ángel de la guarda. Y por ahí me decía mi mamá que uno tiene que anhelar, volar para poder alguna vez siquiera poder trotar. Uno tiene que ser muy ambicioso. En el buen sentido de la palabra. Ahora Valón y me insulta. Esta es una ambición. Retomemos. Uno tiene que ser muy ambicioso. Yo soy una mujer muy perseverante. Me han dicho que no un millón de veces. En el colegio quise ser reina del colegio y me decían que no porque era muy flaca y me decían palillo eléctrico, me decían pata de garza, así bom, bom, bom. No era sino cabeza y nalga. Yo era muy flaca, escuálida. Y fui reina. Pronto era porque a los profesores les dio pesada y me asombraron, pero lo fui. Fui muy buena estudiante. Toda la vida estuve persiguiendo el sueño de ser profesional. En mi familia, solamente mi papá era profesional, mis tíos, mi mamá, no todos tuvieron la oportunidad de serlo. Mi familia es una familia muy humilde. Nosotros venimos literalmente de muy abajo. Entonces, yo siempre tuve ese sueño de llegar mucho más arriba. Soñé con estudiar en una universidad privada y obtener un título profesional. Y qué chistoso que la gente que tenía cerca, no voy a decir familia, amigos, vecinos, ustedes reían de mí. Se burlaban. Yo vendí chocolates, vendí productos de revista, vendí incluso mis poemas, hacía las tareas a mis compañeros en la universidad y les cobraba. Luego empecé a trabajar para la universidad con el grupo de danza y terminé becada, siete semestres. Entonces, Dios siempre ha estado dándome la mano, pero Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, creo que mi mayor virtud es que he sido perseverante y terca. Cuando me han dicho no, me han dado un empujón para demostrarles que sí puedo. Así es. Cuando salí del reality hablando específicamente de protagonistas, que entre otras cosas fue lo que vinimos a hablar, medio país me estaba crucificando. Y medio país me estaba diciendo, no, no lo vas a lograr. No tienes cabida, no tienes espacio, no te queremos, no nos interesas. No. Pero yo viví 24 años sin protagonistas, entonces yo dije, puedo seguir viviendo sin protagonistas. A mí esto no me define. A mí me define lo que yo sé que soy y me define el amor y la constancia por mi trabajo. Yo quiero y podré. Entonces, me define mi mayor virtud, que soy terca y perseverante. Además, yo soy muy soñadora. Medianamente ilusa, además. No, yo soy de las que sueño recién. Un Oscar. Sí. En la mayoría de las posibilidades. Pero sí, retomemos. Ok. Bueno, y por el otro lado, hablábamos de tu virtud, tu defecto. ¿Cuál crees que eres? Yo soy muy impaciente, yo soy muy impaciente, soy muy impaciente. Paradójicamente, soy mi mamá, ahorita me estaba regañando porque le dije, mami, voy tarde, voy en el taxi, la buscaba. Qué cosa tan rara. Yo he llegado tarde a todo en mi vida. Yo llegué tarde a mis grados, a mi primera comunión, a los castings, incluso llegué tarde. Eso es algo con lo que estoy trabajando, ¿no? A mí tienen que decirme las citas a las 3 y en verdad a las 4 para yo llegar a las 3 y media. No me digan a las 4 porque llevo a las 4 y media. Mentira, esto lo están viendo los jefes de casting, retomemos. No, mentira, soy muy impaciente, no me gusta esperar. Y como te dije ahorita, no me gustan las injusticias. Y lastimosamente, no he sido muy prudente en mi vida, eso lo estoy aprendiendo. Yo soy de las que veo que algo está mal o es injusto y no me quedo callada. Y vas tomando una acción que después puede... No, 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 yo soy de las que me siento y digo, mira, no me parece esto y esto. Y lo he hecho con mis jefes. Entonces, no. Uno tiene que guardar distancias con la jerarquía, se tiene que callarse muchas veces. Y sobre todo aprender a decirlo porque pues muchas veces no es tanto lo que dices sino como lo dices y así mismo lo reciben la gente. Ahí el dilema. Entonces, he sido muy impaciente, he sido muy imprudente, sobre todo en mi adolescencia fui muy imprudente. Me decían la defensora a los pobres, me ganaba problemas por mis compañeros porque siempre se le ponen no tan mal a alguien, yo era la que iba a reclamar en vez de a reclamar a él. Y eso me trajo muchos problemas. Ahorita estoy tratando de manejarlo, de mejorarlo porque el día a día es un progreso, es un constante aprendizaje. Entonces, sí, yo sí no oculto mis defectos. Bueno, Elianis, pues vamos llegando al final de esta webcam. Tan rápido. RCN tan rápido, se pasaron 45 metros aproximadamente en un segundo. ¿Cuántas personas tenemos conectadas? Bueno, en este momento todavía no tenemos el dato. 4 mil, por acá me están diciendo que tenemos aproximadamente 4 mil personas conectadas y pues vamos de para arriba, vamos subiendo. Sí, vea pues. Pero pues bueno, entonces vamos terminando por una invitación de Elianis a que no se desconecten de protagonistas de nuestra tele 2013 que a propósito se estrena este domingo después de la gran final de Colombia Tiene Talento. Yo voy a estar conectadísima y yo sé que incluso la gente que está criticando el programa y la gente que ha odiado el programa va a estar pegada. Así somos los colombianos, a nosotros nos encanta. Hay muchas formas de ver las cosas. Yo definitivamente me voy a ver el programa porque quiero ver los nuevos talentos, quiero ver las nuevas clases, quiero ver los cambios que hay en la casa de estudio, quiero ver los nuevos invitados, las nuevas situaciones, los nuevos romances, las nuevas intrigas. Y verlo desde afuera, verlo desde afuera y habiendo pasado por esa experiencia. ¿Quieres que te cuente algo? En mi vida me he visto un reality. El primer protagonista que yo me vi fue el pasado y eso me lo vi únicamente porque salí y mi novio estaba adentro. Si yo hubiera salido con Sebas adentro no me lo habría seguido viendo. De pronto. Y me lo vi y quedé pero pegada. Entonces estoy que me cuento las horas para que sea domingo para podernos ver protagonistas de nuestra tele 2013. A toda la gente que está conectada con la webcam los invito a que no se pierdan ningún solo detalle porque este año va a estar buenísimo. Además que a nosotros nos encanta criticar de todo, incluida yo, no incluyo. Entonces vamos a estar pegados, estoy fiando, comentando, sin ser jueces, por favor. Pero sí vamos a tratar de disfrutar del programa. Para eso es además, ¿no? Es entretenimiento. Entretengámonos. Y por favor, gente, antes de que empiece el programa, dejen de tomarse las cosas tan a pecho. ¿Sí? Es un programa. Es entretenimiento. Es un reality show. Y si bien es cierto, casi todo lo que pasa es cierto, la edición de las cámaras es milagrosa y mágica. Entonces, cuando salgan los muchachos y los conozcan, los buscan y los crucifican o los endiosan, antes disfrutan el programa día a día. Ríganse, diviértanse, lloren, lo que quieran, pero no se den mala vida y mala sangre y sobre todo no desgasten el tiempo sufriendo innecesariamente. Disfrutemos el programa. Igual aquí los vamos a estar teniendo como invitados en la webcam a cada uno de los participantes que vayan abandonando la competencia. Van a estar pegadas todas. Van a estar acá. Total. Entonces, ahí conectadísimos con protagonistas de Nuestra Tele, con la página de protagonistas de Nuestra Tele. No sé si has tenido oportunidad de ingresar. Sí, claro, obvio. Obvio que estoy pegadísima. Con la página de Nuestra Tele. A mí el tema de las redes sociales, en un momento fui muy adicta. Ahorita, la verdad, se me pasó mucho la fiebre. Soy más del Twitter, ¿no? Yo el Facebook lo muevo muy poquito. Además que no me gusta mucho el Facebook, no tengo perfil personal, lo cerré. Antes de entrar a Casa Estudio y no lo volví a abrir. Pero sí estoy muy conectada con la página del canal, mirando qué pasa. Estoy pendiente de las audiciones, estoy pendiente de los castings. No, y ahí vas a encontrar los capítulos, vas a encontrar galerías, notas exclusivas, entonces... Los cara-cara. Los cara-cara. Ahí va a ser todo el contenido del reality. ¿Cómo somos? Estamos pensando en el cara-cara, no en las pruebas de talento. Qué horror. Qué horror. No, ahí también van a estar las pruebas de talento. Por tenerme aquí, a ustedes, sobre todo a ustedes, gracias, infinitas gracias por haberse tomado el tiempo de conectarse a mis club de fans, a mis gelianistas preciosas. Las adoro, las quiero mucho. Sigamos unidas, conectadas, pendientes de todo lo que estamos haciendo. A la gente que se toma el trabajo de escribirme un mensajito para bendecirme, para mandarme cariño, apoyo, enormemente agradecida. A la gente que se toma el trabajo de mandarme un insultico, una cosita fea también, muchas gracias por acordarse de mi existencia. Que Dios les multiplique todo lo que me desean. Paz, salud y vida a todos. A mi mamá que me está viendo, a mis hermanos que los amo, a mi novio divino. A todos, mil, 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 mil millones de besos. Por aquí nos volvemos a ver pronto. Gracias.